¿Qué pasa si se ve y se verifica que han mentido en el currículum? Pues si realmente se ve y se verifica que han mentido en el currículum y demás, pues claro que deberían de dimitirlo. Es una cosa que debería estar a la orden del día. Claro, por supuesto. Honradez ante todo, si son ellos los que la predican. ¿Que la tengan ellos? Por supuesto. Sí. Sí. Claro que sí. Sí. Sí, claro, que deberían de dimitir, te digo, por lo menos por un poco de honestidad, hacia el pueblo y hacia los que la han representado. Sí. Yo pienso que sí. Pues yo creo que sí, la verdad, porque hoy en día no nos permiten a los trabajadores ni una, pues a los demás, pues igual, yo pienso. Yo creo que sí. Sí. Sí, claro que sí. ¿Deberían? Porque entonces nos están engañando. Sí, yo creo que sí. Pero más que nada porque, no sé, para hacer un poquito falsillos, la verdad. No sé, a ver, es mi opinión, pero bueno, yo que sé, sí, deberían hacer eso, la verdad. Así que sí. Pero vamos, pero al cien por cien, vamos, a su casita, como han hecho muchos, claro, total, 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 total. Es que lo que creo es que se deberían de ir todos a su santa casa. Porque los que no han mentido por un lado, han mentido por otro, si parecen niños de colegio. Por supuesto, sí, yo creo que en cualquier puesto de trabajo, si estás haciendo una labor que se presupone que ya la has estudiado y te has formado, yo creo que deberías irte por tu propio pie, no esperar a que la gente te eche, pero sí. Sí, 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 también. No, miente todo el mundo. O sea, si pasasen una revisión a todos los trabajos que se han hecho en la universidad por alumnos, quizá por la interlocutora aquí, periodista, seguramente saldrían cortas y pegas en un 90% de los casos. Eso es algo trivial. Sí. ¡Suscríbete al canal!